Pero que eso lo está pasando en mi combo Increíble Se lo tienen que estar pasando, genial Muy buena, muy buena, de verdad Está EO, te lo tienen que estar pasando De puta madre De verdad te lo digo Me cago con esa peña Lo que hay, te ghostean y se quedan tan tranquilos Son unos putos Son los triunfadores Un parche Un forge Oye, porque la ulti de Fanny dura tantísimo El pavo podría haber venido perfectamente El pavo podría haber venido perfectamente El buffo a 30 de vida Y yo a 40 Me quedo calvo, tío En fin Pero sigamos con la build Archidruid Kusari Y luego ya veré Qué coño me hago Kronos Penda Ok El buffo era 30 segundos a nivel 1 Me parece que son más de 30 segundos 40, cabrón Quito yo más Quito yo más Putas protecciones Mierda Sí, Misco Misco Jones Oh, fuck Tendrá el shell, ¿no? Tío, le llega a dar tiempo a saltar fuera Y se me cae la pinga al suelo, ¿eh? Te lo digo Le llega a dar tiempo a saltar fuera Y se me cae la polla al suelo, tío Qué locura, tío En fin Nos llevamos la first Es lo importante Qué peste, tío De verdad, ¿eh? Qué peste, tío Fanny full defensa, tío No me podía haber tocado Attack speed O movement speed Aunque sea, no Movement speed, no Movement speed, no Entonces sí que no gano Bueno, al menos podré ir con fatalis Al menos podré ir con fatalis, creo ¿Tienes un delay con el directo? No Le pueden dar por culo La peña que se pone delay en los directos En plan No digo de O sea, a ver De 20 segundos Es que me parece demasiado, tío Nada más que pondría delay Para un torneo, mierdas así Es un coñazo, tío Cualquier otro variant sería peor Piensa eso Ya los he tenido que jugar Cirux No hace falta que me digas Cualquier otro variant sería peor Ya los he tenido que jugar Y los he tenido que sufrir He tenido que jugar Con un Cthul Contra una Nubis full defensa Iba 20-0 y he perdido O sea, es lo que hay Es lo que hay Bueno Este tío ya va por Attack speed Vale No sé si me podría hacer El red Perdón Creo que el tío quita más No sé si me sale rentable ¿Es real lo que acaba de pasar? Este tío se acaba de pirar del red Porque sabe que no me lo vas a outsegurear No creo, ¿no? No creo, ¿no? Que un tío con el puto Cronos Pendant Diga Nah Me outsegurea Un Farnir con Shifter ¿Es real esto? ¿Es real esto? Me graban, ¿eh? En fin A ver si los puedo matar aquí Ah, tiene mucha mano A ver quién ultea antes El tonto de la clase Es familia, bicho Mira el salto de mierda Que ha pegado el tío Vale, vamos a cancelar ya Vamos a ir recuperando Cooldowns Vale, vámonos ya Full Full Archie Druids Porque coño hay un Mirror Farnir Preguntar a mi compa, tío Que le ha apetecido Y Qsarial 2 Luego, ¿qué me tenía que hacer? Un Pestilence Bueno, este tío no lleva nada de anti-healing O sea, nada de healing, perdón De momento no me lo voy a hacer A mí no se hace la misma build Hombre, ya que vas a ghostear Por lo menos ghostea y gana, ¿no? Lo que pasa es que Creo que Ni aún así me va a ganar, ¿no? Bueno, no sé Capaz que sí No estoy seguro de cómo va el Mirror El Mirror Farnir Sinceramente Hola Pride Wind Es verdad, es verdad Un Pride Wind for sure Necesito los cooldowns Ahora, me vamos a pillar este Blue Necesito el Qsarial Para el Attack Speed, tío Eso es deprimente Es deprimente, es deprimente Oye, el 2 no me sube Attack Speed ¿Por qué coño no noto una mierda, tío? En fin Voy a hacerme la potida de daño ya Que va a ser decisiva Se te cae la pinga ¿De dónde aprendiste eso? De Capitán Perú De Capitán Perú, correcto Capitán Perú Bueno Tío, se nos ha ido un culo, tío Y no lleva ni de defensa todavía No No He perdido el Poke Qué divertido Tío, que se ha vuelto a pirar Pero lo de este tío Es preocupante, eh A ver, me ultan aquí Porque no quiero que me jodan los minions Y voy a crear presión ahora con la wave Su A ver Vamos a tirar esto Oye, este tío Tiene mana para ulti No parecía ¿Esto qué es, tío? Es estúpido hasta full defensa, tío Es increíble, eh Falta daño, hombre La verdad es que sí que falta daño Tiene power Hombre, también te digo que tengo 70, eh No cuela Qué putada Ayer sí coló, tío Hoy por lo que sea, no ha colado A ver, dame esto Este sería el de streaming de ayer Este tío se avisa del streaming de ayer Es correcto, Tropez Es correcto Bueno Vamos a tirar ya full play He privado a poti Pero bueno He tirado al feni Así que Te lo compro Que le den por culo a mi torre A mí no me robas el loot, chaval ¡Oh, no! Bueno Lástima ¿Me podré hacer el fire? Lo que voy a hacer es chasear la muerte Me cago en los muertos, tío Si se habían shoteado las arpillas Bueno Me pillaré el red Que no me dio Full finish con la ulti Prueba Es que el tío tiene ulti también Bueno Venga Pruebo A ver Oye Esto no me quita una mierda, tío Espérate Que voy a reiniciar esto Bueno, es worth yo creo, eh Es worth yo creo, eh Tengo demasiado cool down, tío Necesito ese genji ya Bueno, espérate A ver cómo coño finiceo yo, tío No me he dado cuenta De que el feni estaba a punto de salir ya Y he perdido el red Tío, Javi Cómo se nota que eres malísimo en duel, tío Ya no tengo más caso, tío Solo tirar con otra ulti, picha Que no puedo, tío Bueno, a ver En verdad sí que puedo tirar el feni con la ulti, supongo Y luego voy Y salto al Y luego voy y salto al otro Espérate Este tío A ver si Se ha hecho el red ¿Me dejará tirarle el feni? No Bueno, pero me gusta que se quede aquí Me gusta, me gusta que se quede aquí Tengo que hacer el tiempo para mi ulti No te preocupes que te lo voy a tirar, loquete No te preocupes Es más, vente para acá mejor Vente aquí, vente aquí ¿No? Ahí, ahí Poke Poke Vale Vale, bien Su Bueno A ver Necesito esto Y necesito esto también Y me voy a hacer Ah no, pero necesito la shard for sure Voy a caerme con la shard A la tercera va la vencida Yo creo que a la tercera va la vencida ¿Qué haces? Intentar ganar el puto game ¿No me ves? Que no quiero jugar más esta mierda Necesito irme de aquí ya, bro La oscuro te ha atentado bien Picha, estoy jugando un puto Fafnir full defensa Con un puto Fafnir en contra de mi real match No me toques los huevos tú tampoco, ¿eh? Me voy a atolar ahí Toma, fíjame esa Y se vaquea Espérate ello Que me queda un segundillo para la ulti, ¿vale? Su Ey, chill, chill, chill Que tengo que tirar yo la mía Oye, ¿tiene piso otra vez? Sabes que no se puede bodybloquear lo básico de Fafnir, ¿no? Porque Lo estaba viendo al tío como demasiado Pensaba que sí Podería, ¿eh? Podería Podería ¿Quién kommen nuevos definางimes? ον